Una exportación récord de 1.287 millones de dólares de productos manufacturados y agroindustriales. Igualando en el promedio a la exportación de nuestro producto estrella, que es la carne bovina, que tenía un promedio de 1.250 millones de dólares al año. Por primera vez la industria alcanza a igualar ese promedio. Por eso celebramos la cooperación estratégica del gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio. Ministro Castiglione, gracias por tu trabajo en pro de la industria. Y esto te lo decimos como industriales, no como amigos.